Estamos de regreso y vamos a platicar desde la distancia con Gamaliel Burgos, él es bailarín de danza española y bueno, vamos a platicar con él acerca de un concierto que se estará presentando aquí en la Ciudad de La Paz. Gamaliel, buenas noches. Buenas noches, Saray, muchas gracias por el espacio. Gracias. Para acompañarnos sobre todo porque no es la primera ocasión que Gamaliel se presenta en un escenario en la Ciudad de La Paz para presentar pues esta mezcla de la danza española con el piano. No es la primera vez, de hecho el primer evento lo hicimos en octubre y luego en enero, luego hicimos aquí el evento en San Lucas, en San José y ahora regresamos otra vez a La Paz. Es la cuarta función. La cuarta función, ¿cuándo va a ser, cuál va a ser el escenario, cuántas piezas estará bailando Gamaliel Burgos? De danza española y la van a compaginar pues con el piano. ¿Quién lo acompañará en el piano también? Sí, la función es el próximo viernes 28 de junio a las 7 de la noche y el pianista es el maestro José Luis Rivera. Es un catedrático de la Escuela de Música de La Paz, un extraordinario músico con el que ya tengo trabajando como dos años en este proyecto y también está invitada una de mis alumnas, Jade Águila Orozco, una niña de 15 años, una jovencita que ha estado conmigo en la danza desde hace 7 años y ahora ya empieza a trabajar también conmigo en escena. ¿Cuánto va a durar este concierto Gamaliel y qué es lo que va a esperar la ciudadanía si llega a asistir a este concierto? Bueno, es un recital de castañolas concertadas, es la primera vez en Baja California Sur que se presenta un proyecto de esta cualidad. Yo me he dedicado al flamenco y a la danza española, sin embargo, este proyecto rescata o hace que el instrumento se use con música barroca italiana, música clásica española y música clásica latinoamericana. Es un repertorio que más o menos dura unos 40 minutos, realmente es una función líquida, es un recital donde lo que se destaca es el instrumento, la castañuela, no como un instrumento de flamenco ni de folclore español, sino como un instrumento de música con las, digamos, con bajo la dirección del maestro José Luis, donde el instrumento lo que hace es acompañar las, las melodías de la música. Un poco de danzado a la española, obviamente desde mi mexicanidad, porque soy mexicano y sobre todo a subrayar que ese es un proyecto 100% subcaliforniano y es la primera vez en los escenarios de Baja California, de toda la Baja, que se presenta un proyecto de este tipo, de este tipo, de este concepto. ¿Cuánto tiempo le llevó a Gamaliel poder organizar lo que va a ser esta presentación del 28 de junio y qué representa para Gamaliel poder estar en escenarios subcalifornianos y qué le diría a este público que en algún momento no ha tenido la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos? Bueno, me ha llevado toda la vida en la danza. Yo empecé muy pequeño. Yo soy oriundo de la Ciudad de México. Sin embargo, yo tengo aquí ya 16 años en Los Cabos, en Baja California Sur. ¿Y qué representa para mí? Pues obviamente es una forma de demostrar precisamente que en este lugar, en este estado donde estoy yo radicando, he podido crear proyectos solistas, proyectos que van ido de la mano con grandes artistas subcalifornianos, gente paseña o gente de Los Cabos. Y para mí, obviamente el proyecto nos llevó al maestro y a mí trabajarlo casi un año, un poquito más de un año, más o menos como un año, trabajar cada pieza, estudiarla y presentarla. Es un proyecto muy fino, es un proyecto que creo que... Mira, la gente que lo ha presenciado se ha quedado bastante asombrada porque no relaciona la castañola con el piano. Generalmente se relaciona con la guitarra, con el flamenco. Sin embargo, es importante, para mí es un recital aparte didáctico porque la gente va a aprender un poco de este instrumento. Es un recital muy ligero, muy fácil de digerir y sobre todo lo vuelvo a subrayar muy contento porque lo estoy haciendo en este estado que es Baja California Sur, La Paz. Una invitación a este concierto que lo has llamado Avillamenti, ¿es correcto? Avillamenti, sí, Avillamenti. ¿Y dónde viene esta palabra? Esta palabra es una palabra... lo que pasa es que en la música, de una manera breve, en la música se usan términos italianos como pianissimo, forte, crescendo, que son términos italianos. Avillamenti significa embellecimiento. Es decir, el Avillamenti en este caso sería la castañola que embellece las obras de los autores barrocos y clásicos, darles un poquito más de belleza a la pieza. Digamos, el Avillamenti es el embellecimiento, la castañola en la música. Pues muchas gracias Gamaliel Burgos por enlazarte con nosotros y hacerle esta invitación al público. No se pierda esta función que tendrá lugar en... Sala de conciertos de la Escuela de Música de La Paz a las 7 de la noche y la entrada es donativo voluntario, así que vale la pena que lo vayan a ver. Es una excelente opción para este fin de semana. Muchos éxitos Gamaliel en este 28 de junio en la sala de conciertos de la Escuela de Música. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saray. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.